No podemos decir que no hay libertad de expresión en el país, porque obviamente este programa que tú tienes nos permite hablar con libertad de opinión, más allá que luego ingresen todos los troles gubernamentales a decirnos a Zambi Canuta, pero hay libertad, hay libertad para todos, pero lo que debemos evitar es que el gobierno o cualquier otra institución menoscabe la libertad de expresión. Nosotros vamos a entrar en una comunicación con el decano del Colegio de Periodistas del Perú, Ricardo Burgos, para que él nos diga desde el decanato y desde su perspectiva mucho más amplia que la mía, qué es lo que se celebra el día de hoy y sobre todo en qué condiciones estamos en esta coyuntura tan difícil. Nosotros vamos a darle pase porque ya sabemos también que la SIP ha dicho que el Perú no se encuentra tan bien. Entonces, buenas tardes, ya estamos buenas tardes, SIP, Ricardo y bienvenido a Exitosa Perú. Hola Karina, buenas tardes. No sé si me escuchas bien ahí. Ya te escucho, ya te escucho. Bienvenido. Perfecto. Muy bien. Bueno, adicionar a la reflexión tuya, quizás una pregunta. Si aquí en nuestro país, tendríamos que hacerlo todo, se garantiza, se protege el derecho a decir y comentar lo que uno piensa, el derecho a opinar sin censuras, el derecho a estar bien informado, el derecho a buscar la verdad, sin ser vejado, agredido, optimizado o adjudiciado en el intento. Eso me ayudan a preguntarnos entonces qué cosa significa, Karina, la libertad de prensa. Sin duda es un derecho humano fundamental que defiende que cualquier persona pueda difundir una información a través de cualquier medio de expresión y comprende naturalmente también el derecho de acceder y recibir dicha información. La pregunta entonces se cae de madura. ¿Se respeta, se garantiza la libertad de expresión en el Perú? Las respuestas no son muy alentadoras, tú ya lo señalabas. La sociedad interamericana de prensa, en su último informe sobre Perú, dice que las libertades de expresión y prensa están en su peor momento, en dos décadas en el país. Incluso señala que Pedro Castillo es el presidente menos comprometido con la libertad de expresión desde los tiempos de Alberto Custimorio. Sin duda este es un diagnóstico que nos preocupa como periodistas y como comunicadores, Karina. Muy bien, y también haciendo un análisis sobre nuestra labor. Nosotros como periodistas para llevar esta información que en nuestras manos se transforma en poder. Y yo he dicho que hay que ser responsables. ¿Qué podemos hacer nosotros para que esta información llegue de verdad de la manera como debería llegar? Siendo valorada como es, siendo cruzada como debe ser y siendo entregada como, ¿cómo te lo podría decir? Como una cosa poderosa, ¿no? Algunas veces sientes que se ha perdido eso, que no es tratada como se debe. ¿Hay errores de la prensa que se deben subsanar estándares? Bueno, mira, recordando a Kuczynski, uno de los grandes personajes de nuestra profesión, del polaco, señala que para ser periodista hay que ser una buena persona. Pero también en el ejercicio de la profesión, naturalmente, los periodistas y comunicadores debemos garantizar a nuestros lectores, a nuestros oyentes, a las personas que nos ven, que nuestro trabajo se realiza, digamos, con pleno respeto a la libertad, a la búsqueda inagotable de la verdad, a la neutralidad y al equilibrio. Y eso, en algunos casos también, hay que reconocerlo, en algunos medios de comunicación, o algunos colegas que también están en nuestra fila, no son muy rigurosos. Y por lo tanto, siempre el colegio de periodistas, como una institución deontológica, recuerda a sus asociados y a los que incluso no lo son, que tenemos manuales de estilo, que tenemos códigos de ética que tenemos que cumplir. Finalmente, el periodismo es una especie de bisagra, lo he dicho algunas veces, es un puente que comunica al poder político con la sociedad, y como tal, debemos estar también a la altura de las circunstancias. Pero, ahí hay que decirle a todos los que nos están oyendo en este momento y viendo, que los periodistas no tenemos por qué ser aplastados por el poder de turno. Si es que se ven, no sé, agredidos, porque tú sabes, uno hace una denuncia y todos son inocentes, todos van a salir a negarlo, y además lo niegan en todos los idiomas. Hay otros caminos, que se denuncie por difamación, que se vayan a las cortes y ahí se verán cara a cara. Pero aplastar a un medio de comunicación, vías, no sé, yo te pongo mi ejemplo, a mí trataron de denunciarme por traición a la patria, eso ya es absolutamente desproporcionado, eso no se debe hacer. Y se les cayó la denuncia. Hay maneras, ¿no? Claro, el periodismo, Karina, es el, algunas veces se dice una frase bastante dura, es el perro guardián de la sociedad. Y como tal, siempre tenemos que estar atentos y en alerta permanente en torno a nuestra propia sociedad. En el caso, por ejemplo, de nuestro país, no es que queramos estar más leña al fuego, pero, por ejemplo, en lo que va de este gobierno, con menos de nueve meses de gestión, el Colegio de Periodistas del Perú ha documentado 70 comunicados, 70 alertas, en las que hemos rechazado, entre otras cosas, por ejemplo, las agresiones a periodistas, actos hostiles contra reporteros, también la judicialización de los casos periodísticos. Hoy solo en Lima, Karina, tenemos siete colegas, unos miembros de la orden, otros no, que están, digamos, siendo escuchados o procesados, lo que forma parte también de una nueva ofensiva de intimidación contra periodistas y comunicadores. Otra institución hermana, que es la Asociación Nacional de Periodistas, se preguntaba el día de hoy, cuando hacíamos este análisis de la libertad de expresión, está documentando, solo en lo que va del año, 74 ataques o afectaciones a la libertad de expresión. Estamos yendo, sin duda, por un mal camino. El año pasado hubo 206 ataques. Este año, en cuatro meses, ya estamos en 74. Algo tenemos que hacer. No solamente los periodistas, sino también el gobierno, el Congreso, el Poder Judicial, es decir, todo el poder político con sus instituciones. Muy bien. Y entonces, tú me has narrado que estamos en un ambiente hostil. Los periodistas estamos en un ambiente hostil desde el Ejecutivo. Esto quiere decir, en los ambientes hostiles, la prensa es donde saca la cara, ¿no? Entonces, es el perro guardián, como tú lo has dicho. Entonces, es lógico que los periodistas en este momento estén en alerta. En este momento, los periodistas son los que están trabajando. Son los guardianes de la democracia. Es el cuarto poder. Es correcto. Y hoy, hoy el periodismo... ¡Exitoso! Es cierto que no podemos decir que no hay libertad de expresión en el país, porque, obviamente, este programa que tú tienes nos permite hablar con libertad de opinión, más allá de que luego ingresen todos los troles gubernamentales a decirnos a mi canuta. Pero hay libertad. Hay libertad para todos. Pero lo que debemos evitar es que el gobierno o cualquier otra institución menoscabe la libertad de expresión. Y para eso, creo que el gobierno debería, hace ya buen rato, reorientar su estrategia de prensa y comunicación. Yo debería decir, por ejemplo, que se han dado algunos pasos positivos. Por ejemplo, la rueda de prensa al final de los consejos de ministros, que permiten que los periodistas y comunicadores, de alguna medida, puedan, digamos, preguntar temas relativos a la coyuntura. Pero el actor principal, el presidente Castillo, es renuente. Y él debería ser el primero en responder ante la prensa sobre los temas de coyuntura nacional. Entonces, creo que todavía hay mucho que hacer. Por ejemplo, el gobierno debería nombrar, además, votos de prensa, contratar a profesionales del periodismo y la comunicación en sus distintas jefaturas y oficinas de comunicación e imagen institucional. Muchas veces vemos que la comunicación es vista como un patio trasero para pagar favores políticos. Y creo que el mayor interesado en construir opinión pública debería ser el propio gobierno. Por ahí deberían empezar los votos de enmienda o los pactos de contrección. Claro. Y lo que pasa es que el presidente de la República no termina de sentirse cómodo con la prensa. Él ha llegado a decir que la prensa es un chiste, ¿no? Yo quiero saber si el presidente de la República, él ha tenido que firmar, suscribir, volver a suscribir, porque nosotros estábamos dentro de esta declaración de Chapultepec. ¿Él sabe lo que se ha herido el gobierno peruano? ¿Él sabe qué significa esta declaración? ¿O es que todavía estamos a la espera cada cuánto tiempo? ¿O con lo que firmó PPK es suficiente? Bueno, el presidente por supuesto que lo sabe. Para eso tiene asesores. La misma primera vicepresidenta, la señora Dina Goluarte, recuerda tú que se reunió con el Consejo de la Prensa Peruana y la sociedad de radio y televisión para decir que en breve se estaba analizando la necesidad de que el gobierno suscribiera la declaración del Capultepec, también la declaración de Salta. Pero lamentablemente hasta ahora eso no ha ocurrido. Y si hacemos una visión retrospectiva, la Convención Americana de Derechos Humanos pide a los estados, a los estados que en este caso son representados por los gobiernos, tomar en serio su responsabilidad y garantizar el respeto a la libertad de expresión y cautelar adicionalmente la seguridad de los periodistas y comunicadores. Creemos que aquí hay mucha tela todavía por cortar. Efectivamente, el presidente de la República nunca se ha sentido cómodo con la prensa. Es más, tú y yo sabemos, y también gran parte de la opinión pública, que el presidente no realiza conferencias de prensa. Eso ideal, sería un escenario ideal que el presidente convoque el Palacio a toda la prensa local y ahí responda a cosas de la coyuntura. Sin necesidad de estar, digamos, buscando o acosando de repente al presidente cuando inaugura una obra pública para preguntarle atropelladamente qué opina de esto o de aquello, ¿no? Entonces creo que... Entonces, lo que dice la declaración de Chapultepec, en primer lugar, el primer punto, es no hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de esta no es una concesión de las autoridades, es un derecho inalienable del pueblo. Entonces, Pedro Castillo, presidente de la República, no lo ha ratificado. Como presidente decano del Colegio de Periodistas, ¿le pedirías que ratifique de una vez esto? ¿Por qué no lo ratificaría si esto es un principio básico? Claro, y a eso añado, Karina, un reciente mensaje del Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, cuando dice que la prensa libre es esencial para la paz, la justicia, el desarrollo y los derechos humanos. Pero ojo con eso. También señala que ninguna democracia está completa sin acceso a la información transparente y fidedigna. Este es algo muy importante. Toda la democracia debe garantizar a sus sociedades, a su mecanismo de fiscalización, el derecho, digamos, a una libertad de expresión plena. No retórica, sino plena. Y eso es lo que el Colegio de Periodistas ha exhortado al gobierno y por eso también es que enviamos una carta de protesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estamos esperando que esta protesta o reclamo sea admitido. Muy bien, pero cuando tú le dijiste al gobierno, al Ejecutivo, a Pedro Castillo, sobre la declaración de Chapultepec y sobre esta carta de protesta, ¿qué respondieron? ¿Por qué no firmar? Bueno, nosotros hemos hecho distintos comunicados en los que hemos urgido. Algunas veces he votado, últimamente urgido, y ya finalmente ha reclamado al gobierno que garantice la libertad de expresión. Y una forma de garantizar la libertad de expresión es cumplir con los compromisos internacionales. Los compromisos internacionales de los que se suscribe Perú a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son importantes, o sea, no son letras escritas en un papel que no es de tácito cumplimiento. Hoy mismo en Uruguay se está realizando la cumbre de la libertad de expresión y en este país se está viendo en este momento la seguridad también de los periodistas y el acceso a la información, así como los restos también que tiene nuestra profesión en estos momentos de cambio digital. Y es por eso que seguramente la declaración final de Montevideo también abonará de lo mismo, ¿no? Los gobiernos de la región donde no solamente el Perú es un solo caso, también hay otros casos de otros países que menoscaban la libertad de expresión se pongan a derecho y cumplan, digamos, con su sociedad y cumplan también con su país, ¿no? Muy bien, solamente para cerrar esto que me parece muy importante de la declaración de Chapultepec, las autoridades, punto tres, las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de los ciudadanos en forma oportuna y equitativa la información generada por el sector público. No podrá obligarse a ningún periodista a revelar sus fuentes de información y esto a propósito de que se ha tenido que ratificar por insistencia por el Congreso de las declaraciones juradas de los ministros y ya hemos visto las perlitas que tenemos en cuestión de investigaciones, procesos y sentencias de los ministros que tenemos en el gabinete. Muchísimas gracias a Ricardo Burgos, él es el decano del Colegio de Periodistas del Perú por estar aquí en Exitosa porque hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa y no se olvide la libertad de prensa no solamente es para los periodistas, es para ustedes porque ustedes son los que van a estar informados. Muchas gracias Ricardo por estar aquí.